Nos alegramos mucho y felicitamos a los demás cuando es necesario de las alegrías, victorias, pequeños logros, esfuerzos, el bien o el amor que puedan hacer. Agradecemos a los demás las cosas, les pedimos permiso, además tenemos misericordia con los demás, les tratamos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Tenemos el don de ser agradecidos, el don de pedir perdón o de aceptar el perdón, es decir, de practicar el perdón. ¿Nos alegra todo el bien que vemos y todo el amor que vemos de los demás? ¿O sentimos envidia y no apreciamos el bien que siempre además viene de Dios y que en muchas ocasiones, por supuesto, yo diría que en todas las ocasiones o en muchas ocasiones es un bien que repercuta además en los demás y que ayuda a los demás y que se ofrece y se dona a los demás? ¿O en cambio somos envidiosos, rencorosos, egoístas y solamente miramos el bien de nuestra familia o el propio nuestro y el de los demás? No nos importa para nada, porque muchas veces cometemos esta gran omisión de reconocer el bien que hacen y el amor que hacen los demás. No cometamos esta omisión, alegremos, alegrémonos por dentro, no solamente por fuera también, sino por dentro del bien y el amor que haga los demás. Y si podemos también, felicitémoslo de alguna manera, que se note esa alegría hacia el exterior. Son nuestras hermanas y nuestros hermanos, no lo olvidemos nunca.